Gustavo, tan solo, una mirada, una ocasión, un motivo para hablar Y ella se modifica y se consigue en solución Su pensamiento se apaga, en una deuda su corazón, sin los ojos ¿Dónde está su amor? Miren la tabla que tiene que ver ella, la mucha chica de tu barrio se dio que sea Un cañón